Sibora Gagani era una joven nacida en Albania, quien desapareció en el año 2014 en España. Pero la investigación sobre su desaparición se reactivó este año cuando su expareja, Marco Romeo, fue arrestado pero por el asesinato de otra mujer. Esta es la historia de Sibora Gagani, quien nació en el año 1992 en Albania. Desde pequeña, Sibora había estado viviendo en Italia, específicamente en Netuno. Por lo que contaba también con la nacionalidad de dicho país. Sus amigas de la infancia destacan su alegría y su actitud siempre proactiva pese a su juventud. Algunas de ellas la apodaban con cariño como Sibi. Y dijeron que la última vez que la vieron no era más que una niña risueña que amaba quedar con su grupito en cualquier parte para echar un buen rato de risas y confesiones. Era delgada, alta, de pelo sedoso y tez morena. Su entorno más cercano coincide en que era bellísima. Muchos dijeron su físico era 10, pero su actitud aún más. De ahí, su sueño para hacerse un hueco en las pasarelas. Quería ser modelo y era su objetivo primordial en la vida. Se imaginaba el futuro subido a unos tacones y caminando encima de su pasarela. Su entorno aseguraba que había nacido para ello. Sibora llegó a presentarse a certámenes de belleza en su país. Al parecer, ella tenía en mente estudiar algún curso de fotografía o algo ligado también a su admirado mundo del modelaje. Aparte de eso, en su tiempo libre, amaba escuchar música y bailar con su amiga a todo volumen. Sibora amaba a los animales y trataba de ir a cualquier parte con su perrita Luna. Cuando no podía llevársela, su perrita la esperaba en casa, deseosa de volver a verla. Nunca se separaba. A sus 17 años, en el 2009, conoció a un hombre llamado Marco Romeo, con quien posteriormente comenzó una relación sentimental. Ambos estuvieron conviviendo juntos en Italia durante más de un año, hasta que Sibora cumplió los 18 años de edad y decidieron emigrar a España en busca de una nueva vida y experiencias diferentes. En ese entonces, Marco tenía 31 años. Según cuenta la familia, fue el propio Marco quien le dijo que la Costa del Sol era un muy buen lugar para vivir. La pareja se trasladó a Torremolinos, en Málaga. Y para mantenerse, ella decidió entrar en el mundo de la hostelería, trabajando como camarera en heladerías y cafeterías. Aún así, siempre que podía, no dudaba en volver a Italia para pasar unos días en familia. Ya en el lugar, Sibora, que hablaba a diario con su madre, le llegó a contar que tenía muchas discusiones con Marco y que no la trataba bien. Mientras tanto, su madre se extrañó porque no le había dado la impresión de que Marco fuera una persona violenta. Él parecía alguien normal. Aún así, se preocupó por la situación de su hija. Debido a eso, a finales del 2013, Sibora decidió volver a su país tras romper con Marco. Sin embargo, él fue a buscarla, por lo que le dio otra oportunidad. Y regresaron a España a inicios del 2014. Unos meses más tarde, Sibora le comunicó a su madre que tenía intención de acabar con la relación y para ello había alquilado otro lugar donde poder vivir sola. Aparte, le dijo que le daría su nuevo número de teléfono. Hasta aquí, a pesar de todo lo que estaba pasando, las cosas iban bien. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día lunes 7 de julio del 2014, Sibora Gagani, de apenas 22 años de edad, dejó de dar señales. Su teléfono móvil se apagó y su madre no pudo contactarse con ella. Desde ese momento, temió lo peor. Ante la preocupación de su madre, decidió contactar a Marco, quien enseguida le preguntó que si Sibora había llegado a Italia. La madre de Sibora le dijo que no, que por qué le preguntaba. Y él le respondió que era porque habían tenido una discusión fuerte y ella se había ido de casa dejando todas sus pertenencias. Durante los siguientes días, empezaron a buscarla. Marco le hacía videollamadas a la madre de Sibora y le mostraba dónde ponía carteles por la calle. Luego le dijo que fue a la policía, pero no puso la denuncia porque no estaban casados. Después, en otro momento, Marco cambió de opinión y dijo que ella había tomado dos maletas con ropa. Para la madre de Sibora y su otra hija, Seba, nada tenía sentido. Pero ellas no tenían ningún hecho para acusarlo directamente. De acuerdo a esa situación, la madre de Sibora puso la denuncia de desaparición y desde un inicio, ambas sospecharon que quien estaba detrás de la desaparición de Sibora era Marco. Aunque el caso fue muy sonado en Italia, en España no fue tan mediático. A pesar de ello, los investigadores abrieron diligencias y trabajaron para tratar de esclarecer lo sucedido. Todas las sospechas se dirigieron a Marco, pero nunca encontraron indicios sólidos que les permitiera incriminarlo. Debido a eso, el caso se enfrío. Tras la desaparición de Sibora, Marco tuvo más relaciones. En alguna de ellas, concretamente en dos, también fue denunciado y condenado por malos tratos, por lo que era alguien reincidente. Pero no fue sino hasta el pasado mes de mayo del presente año 2023 que tras el asesinato de una joven llamada Paula de 29 años, Marco se puso en el punto de mira de los investigadores. Resulta que se conoció que Paula fue asesinada en manos de Marco que por entonces ya no era su pareja, pero con quien había compartido una relación. Ella tenía dos hijos y pretendía poder hacerse cargo de ellos sin él. El clima de maltrato que tenían no le permitía estar bien y por eso lo dejó. Como resultado, Marco de ahora 45 años la mató el 17 de mayo después de asestarle 14 puñaladas con un cuchillo que había robado del restaurante en el que la joven trabajaba. Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía Nacional tras escuchar una fuerte discusión en la casa donde vivían. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y empezaron la búsqueda del hombre. Mientras todo eso sucedía, una amiga de la familia de Sibora leyó la noticia de que estaban buscando a Marco. Esta chica reconoció al hombre que también había sido pareja de Sibora que aún se encontraba desaparecida, por lo que se puso en contacto con su familia para contarle lo que acababa de leer. Tanto la madre de la joven como su hermana, ambas residentes fuera de España, tenían sospecha de Marco desde el momento en que Sibora desapareció en el 2014 y por eso trataron de contactar con las autoridades españolas. Poco después, Marco fue detenido por el crimen de Paula. Durante uno de sus traslados, luego de ver un cartel con las fotografías de Sibora, de forma espontánea el hombre le dijo a un agente quiero colaborar porque esto me va a perseguir toda la vida y reconoció en aquel momento que había acabado con la vida de su expareja hace nueve años y que la había emparedado, aunque no ubicó el lugar exacto de la casa en el que había ocultado su cadáver. Sin embargo, más tarde, ya en presencia de la jueza y de su abogada, Marco se retractó. Dada la gravedad de lo que había contado, a pesar de que luego se retractara, decidieron indagar sobre su veracidad, lo que hizo que iniciara la búsqueda de Sibora. En el domicilio señalado por Marco reside actualmente otra familia que no dudó en dejar que los investigadores trabajaran en la causa. Se hicieron inspecciones no solo a la vivienda sino a todo el edificio, con la colaboración de todos los vecinos y vecinas del mismo. En los primeros registros, los investigadores trataron de dar con el muro en el que podría haberse ocultado el cuerpo de la joven. Realizaron varios agujeros en la pared e introdujeron microcámaras para dar con los posibles restos biológicos. Y finalmente, durante la cuarta inspección, el 6 de junio del 2023, los investigadores terminaron detectando una estancia del ático que había sufrido una reducción de espacio para la construcción de un armario. Usaron tecnología instrumental de rayos X y tiraron un tabique tras el que encontraron un cajón de madera repleto de cal. A medida que retiraban la sustancia, recuperaron un cuchillo con restos de sangre seca, objetos personales de la víctima y un ramo de flores sobre el torso de lo que ya se intuía que era un cadáver. Los restos estaban envueltos en bolsas de basura y a su vez en el interior de un saco de acampada. Los restos hallados fueron extraídos y trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para ser analizados y confirmar mediante el cotejo del ADN si se trataba de la chica de origen albanés. De ser así, debido al laxo temporal que hay entre los dos crímenes, Marco podía ser juzgado por al menos dos delitos de homicidio, ya que será algo difícil demostrar si hubo premeditación en la muerte de Sibora. El día 20 de junio, Marco compareció en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con intención de dar declaración por tercera vez en relación con este caso. Sin embargo, en esta ocasión se acogió a su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, la juez del caso acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a petición del Ministerio Fiscal. Hay que recordar no obstante que Marco ya se encontraba en prisión desde el pasado 20 de mayo por el presunto asesinato de su otra expareja, Paula. Dos días después, el día jueves 22 de junio, se confirmó que efectivamente el cadáver hallado tras una doble pared coincidía con el perfil genético de Sibora Gagani. La policía científica había acotejado el ADN de la madre de Sibora con las muestras extraídas del cuerpo localizado en la vivienda. La autopsia confirmó además que la joven murió apuñalada, posiblemente siguiendo el mismo modus operandi que con Paula. Se conoció que los restos de Sibora habían permanecido nueve años ocultos tras un doble tabique que Marco levantó en un rincón de la habitación y estaba perfectamente terminado, por lo que era casi imposible saber que no era un muro de la construcción original. Pudieron tener una pista cuando la compararon con la vivienda colidante donde ya había un hueco para un armario, pero en la de donde se encontró Sibora no. Se conoció además que Marco estaba incluido en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género por dos relaciones anteriores, una de ellas incluso con medidas cautelares, pero no lo estaba por Paula ni por Sibora. La familia y los amigos de Sibora descansarán con algo más de tranquilidad después de nueve años de dudas y dolor. Tratan de ahogar la pena y la impotencia recordando la inmensa sonrisa de Sibora, su alegría y su gracia. Por los momentos la investigación de este crimen continúa abierto y bajo secreto de su Mario. De esta manera Marco podría enfrentarse a dos juicios distintos y podrá ser condenado como máximo a 25 años de prisión.